Tengo un mandala pintado en Jaipur Bajo un vaso con agua con dos gotas de jean Una trampa cazadora de espíritus del Japón Y un espejo que atesora el origen del sueño Una muñequita voodoo con los miembros surcidos Con pelo de cabra negra Una pulsera con semillas sagradas Florecidas y perfumadas Tengo un manuscrito sin rótulos ni tapa Con grabados de una mujer partida en tres Una máscara del Durban Y una rueda mágica enlazada Un asno, una falda turca de un aguar Y un retrato grabado sobre madera rosa Serenidad escrito en una lengua muerta Con sangre de niño y de cazadera Y sobre un formidable insecto embalsamado Con los ojos picados por querer aparearse Con las alas cuarteadas Y todavía con sangre Una imagen tuya conmigo fuera de plano Con las alas cuarteadas De todos nuestros amores Solo quedan palabras apretadas en papeles Perfumadas en cartas Perfumadas en cartas Que demuestran que si el amor Existe no se dice Que si el amor Existe no se escribe Otra palabra de amor apilada Sobre otras tantas palabras de amor Toneladas de promesas Que pueden venderse al peso Kilos de papel pesado ¿Cuánto pueden dar por eso? Pulpa de amor De un árbol débil En buena tierra Bajo un buen sol Regado con agua estéril Otra palabra de amor apilada Sobre otras tantas palabras de amor Otra palabra de amor Sobre otra palabra de amor apilada Sobre otra palabra de amor apilada Sobre otras tantas palabras de amor Estoy contento porque me tomé Todo este frasco de vitaminas Estoy contento porque llené Todo mi cuerpo de energía La felicidad La felicidad es artificial La felicidad es artificial para mí Me siento al sol en la esquina del cuarto Para ordenar nuestras fotografías Quedo montado en el cielo de un puerto Afuera es noche y acá es de día La felicidad es artificial La felicidad es artificial para mí La felicidad es artificial La felicidad es artificial para mí La potencia firme del tiempo suelta El corazón a pastar en los labios El nervio cortado de la alegría Se suelda con vitamina La felicidad es artificial para mí La felicidad es artificial para mí Mucho más grande Hay ciertas partes Que ni me acuerdo Exploro un bolso Quejones nuevos Cartas vacías En sobres Viejos Entra aire frío De punto al cuarto Grites mi nombre Arrojas el frasco Semillas de felicidad Por el suelo Quito los vidrios Me trago el resto La felicidad Es artificial La felicidad Es artificial Para mí La felicidad Es artificial La felicidad Es artificial Es artificial Artificial es artificial, artificial es artificial, 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 artificial para mí. El amigo de mi padre Pagaban tardes enteras, conversando de sus cosas Yo caminaba adelante, jugando con la pelota Mientras mi mamá lloraba, mi mamá siempre lloraba Y cuando mamá salía, a mis hermanos llegaba Y yo siempre me escondía, con mi papá me quedaba Porque sabía que venía, cuando mi mamá no estaba El amigo de mi padre, el hombre que él más quería El hombre que él más quería Y cuando le preguntaba, como era su familia Me decía que tenía, una doble biografía Cosa que yo no entendía El amigo de mi padre, le conversaba al oído Y mi viejo sonreía, llenaba el cuarto vacío Tomaba litros de mate y tiernamente me atendía Mi padre era mejor padre cuando su amigo venía Cuando a su amigo veía Ahora que todos partieron y los pienso en la otra vida A mamá la veo con Dios llorando bien atendida Y a papá lo veo radiante con su amigo de Zambián Los aires de un cielo justo en eterna compañía Eres eterna compañía Eres eterna compañía En mi divorcio con la palabra Quedé con la tenencia del silencio Silencio y yo, ya sin palabra Somos felices Sin palabras Silencio quedó en la casa Acomodo la casa Silencio que fija puertas, clausura ventanas Sabe que el viento traerá palabra Desaparece el silencio Cuando aparece palabra Quiero que rompa el silencio Si el hijo calla La madre habla Silencio ocupó en la cama El lugar que tenía palabra Se mantiene desvelado Si duerme el silencio Vuelve palabra Cortó a su madre el silencio No quiere oír hablar más de palabra Que abandonado al silencio Hijo sin madre Sin palabra Sin palabras Sin palabras ¿Cómo es eso que se hace el amor? ¿Cómo es eso? Explícate mejor No se hace el amor, no se hace el amor El amor no se hace, no se hace Esa ideita moderna de que se hace el amor Ese verbo de segunda es lengua de explotador No se hace el amor, no se hace el amor El amor no se hace, no se hace el amor No se hace el amor, no se hace el amor El amor no se hace, no se hace el amor No podríamos hacerlo entonces si nos falta capital Y los que vivimos corto no podríamos amor armar No se arma el amor, no se hace el amor El amor no se hace, no se hace No se hace el amor, no se hace el amor El amor no se hace, no se hace el amor Tu cama queda ahora Un tren y un colectivo de mi cama Ya dormimos bien lejos Yo en cama abierta Vos en cama cerrada Quiero voltear tus brazos Sobre una almohada duro Que te sube La fiebre que cae Si no te canto tu canción de culo Que solo mi canción aleja en fila Y de aún a tus angustias Que dormí sin pastillas Sin ningún sacudón Si te llamo y te canto una canción Nos rumiamos eternos En mi canción de cuna Y ahora crees que les cante a los dos La que fue mi canción de cuna para vos Nos rumiamos eternos En mi canción de cuna Y ahora ya más Para que cante a los dos La que fue mi canción La que fue mi canción de cuna La que fue mi canción de cuna La que fue mi canción de cuna Y ahora ya más La que fue mi canción de cuna De cabezas porfiadas Calvas, margaritas, calvas Me quiere mucho, poco Me quiere nada Calvas, margaritas Sé que conocen bien nuestra suerte Calvas, margaritas, calvas Tercas en soplarme Que voy a perderte Caigo tumbado sobre tanto Me quiere aprieto el ramo Intuyendo no me quiere Blanco, amarillo y verde Calvas, margaritas Ramos completos con flores Cargadas, calvas, margaritas, calvas Flores de un solo pétalo Me quiere nada Caigo tumbado sobre tanto Me quiere aprieto el ramo Intuyendo no, no me quiere Blanco, amarillo y verde Calvas, margaritas, calvas Docenas de cabezas porfiadas Calvas, margaritas, calvas Me quiere mucho, poco Me quiere nada Crola adelante y crola atrás Subo a la superficie a respirar Abro los ojos, los vuelvo a cerrar Me hundo, me abandono Una sobre otra piel Bajo la piel, sobre la piel Sofocado, inconsciente, coronado No hay sudor, solo hay piel Bajo la piel, sobre la piel Kilómetros de piel marcada Marcas, marcas de agua Marcas de agua, sobre rutas de piel Bajo la piel, si giro piel, si quiero Abro la adelante y crola atrás Subo a la superficie a respirar Abro los ojos, los vuelvo a cerrar Me hundo, me hundo, me abandono Naufrago, zozobrando y no hago pie Bajo la piel, sobre la piel me fundo y me adelanto Piel natural, sin depilar Bajo la piel, sobre la piel Entintada, apretado Sutil y suavemente en piel Si giro piel, si quedo Me hundo, me abandono Crona adelante y crola atrás Subo a la superficie a respirar Abro los ojos, los vuelvo a cerrar Me hundo, me hundo, me hundo Toda la zona Porque no me voy a ahogar De niño era el jardín Más bello Reventado en pétalos Plenos de perfume y color Una exuberancia Fresca De matices insolentes Violento De tan suave De tan fragante El pasatiempo De mamá Resultó en podar Mis flores Con su tijera De jardinera Cortaba Las mejores Desgarraba Las frutas Como un ave De presa Talaba Rúrboles tiernos Endurecía La tierra Con sus manitos de madre removía la tierra arrancaba las raíces de las plantas más bellas los hombres no debíamos ser jardines sino campos de Marte o rústicos baldíos el jardín quedó desierto y pasé desolado de vergel imponente a campo abandonado soñaba en primavera con tanto color ahogado de un oasis sumiso de un edén arrancaba arrancaba de niño era el jardín más bello reventaba reventaba en pétalos plenos de perfume y color una exuberancia fresca de matices de matices insolentes violentos violentos de tan suave de tan imponente imponente ah 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 no 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 bien ah ah vamos ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.